¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Bien! 30 iguales 31 ¡Atrás! ¡Mil menos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mil menos! ¡Acá! ¡Nadie! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Amén! ¡Atrás! 30, 40 ¡Atrás! Juego, Brea González gana 3-1, David Triguez, Chihuahua. ¡Atrás! 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 ¡Vale! ¡Atrás! 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 ¡Tardón! Buenas Sevillas! ¡Gana 5-1! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Genge! ¡Bien! ¡Ass! ¡Arrás! Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. 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 ¡Adiós! 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 ¿Qué eran los siguientesardos en los procesos? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás! atrás 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 ¡Atrás! 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 ¡Dale! ¡Nadie! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Silencio, por favor. ¡Juego! Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Aquí mucho, mucho, mucho! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Ventaja, Díaz Fernández! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Toca atrás! ¡Vamos! ¡Viene derecho! ¡Vamos! Juego de las Andas a Adams. Dos juegos iguales. ¡Suega en oro! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡P ряд! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No! ¡Habato! ¡VGUÉGEN! ¿Cuántas veces? 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 ¡Sigue! 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 ¡Atrás! ¡Lejos! ¡Lazos! ¡Lazos! ¡Sigue! ¡Atrás! ¡Lazos! 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 ¡Liz iguales! ¡Fuerza el final! ¡Sigue! ¡Atrás! ¡Sube! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tuya! ¡Atrás! ¡No! ¡Tuya! ¡Atrás! ¡Sigue! ¡Lazos! Juego 61 Cuatro cosas tres Abajo a derecha Abajo a derecha Abajo a las dos Abajo a derecha Dos Sigue Sigue Abajo Sigue 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 Abajo 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 Sigue Basta Abajo a derecha Abajo 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 Para dar inicio al partido con el servicio de Araceli Martínez. Juegue. Juego Sánchez-José María. Primer juego. Juego Sánchez-José María. 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 Sigue tú, fíjate ahí. Atrás. Ventaja Sánchez-José María. Sal, 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 sal. Juego Sánchez-José María. Ganan por 5 a 3. They lead 5 games to 3. ¡Dale! ¡Dale, Paula, dale! ¡Dale! ¡Dale, Paula, dale! ¡Vale, Paula, sin ducho! ¡Marino, Marino, Marino, Marino! ¡Dale! ¡Paula, Paula, Paula! ¡Tú! ¡Dale! ¡Dale, Paula, doble! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡No, no! ¡Hala! ¡Hala! Juego, el primer C... ...para Sánchez-José María... ...con 6 a 3. ¡Merced! ¡Dale! 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 40 a 30. 40 a 30. 40 a 30. 40 a 30. Iguales, Dius. Juego, Martínez, final. Dos iguales. Para atrás. 40 a 15. 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 40 a 16. ¡Sigue! 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 ¡Sigue!